Ya es viernes, pero qué rápido, rápido se nos pasa la semana haciendo danjupi, ¿a que sí? Bueno, hoy hemos cambiado de escenario otra vez. Más que nada para que nos vayáis acompañando por todos los rinconcitos de este templo del ángel SV, que es tu casa. ¿Qué te parece? Hoy vamos a hacer un danjupi muy especial. Vamos a usar la pelota, vamos a usar la pelota gorda y quiero dedicárselo especialmente en esta clase a mi sobrina Isa, porque es la primera vez que ella va a usar su pelota, su propia pelota, un set de danjupi que se ha ganado por ser una persona generosa, maravillosa, extraordinaria, al igual que nuestra queridísima Mariela. Así que ya no vamos a hablar más, le vamos a dar la enhorabuena a Isa, la enhorabuena a Mariela por ese set danjupi que se ha ganado. Bueno, Manuela también lo tiene, solo tiene que venir aquí a Torro a recogerlo, que lo tiene preparado. Y María Ángel también lo tiene ya. Bueno, ya veis que hemos hecho un regalito para todos nuestros ángeles que están ahí siempre compartiendo, difundiendo, colaborando. ¡Ay, nuestra querida Magdalena, que también lo tiene ya! Bueno, es que se me olvida tantos, tantos sets como hemos regalado, set danjupi, para que haga danjupi y disfrute un montón, un montón, un montón. ¿Musiquita, guapo? Ahí tenemos nuestro pillero. Cruza la pierna a un lado y lleva los brazos a los otros, ya lo vencamos calentando. ¡Y agarra! ¡Y agarra! ¡Yo te voy a enamorar! Yo te voy a enamorar. Yo te voy a enamorar. Tiene mucho beso. Besitos de colores. Yo te voy a enamorar con esta clase de la Tiofi. Uno y uno. Cambiamos abajo, a uno y al otro. La noche en paz. Yo te voy a enamorar porque me fuiste parte de la vida. Porque tú serás mía. Porque tú serás mía. Yo te voy a enamorar después de una noche llena de sexo. Matándonos a besos. Matándonos a besos. Yo te voy a enamorar. Yo te voy a enamorar. Yo te voy a enamorar. Contigo a tu verano. No importa si es verano, tome, invierno, primavera. No, 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 no. Ay, 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 ay. Ay, 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 que se me va el cuerpo. A mí también. Ay, ay, ay. Yo te voy a enamorar. Después de una noche llena de sexo. Matándonos a besos. Matándonos a besos. Yo te voy a enamorar. Aunque me fuiste parte de la vida. Tú serás mía. Tú serás mía. Yo te voy a enamorar. Después de una noche llena de sexo. Matándonos a besos. Matándonos a besos. Yo te voy a enamorar. Ah, ah, ah. Te juro que te voy a enamorar. Ah, ah, ah. Uh, ¿qué te parece? Y prepara aquí para saltar. Mira, aquí es muy chulo. Porque activamos el cuerpo. Aceleramos el metabolismo. Perdemos grasa, perdemos peso, perdemos líquido. Pero además no creamos presión sobre las articulaciones. Que suban los talones. Vámonos. Abre y cierra. Este es el salto de la payasita libertad sobre las pelotas. Vámonos. Levanta los talones, Joaquín. Venga, que tú puedes. Levanta los pies del suelo. Uh. Venga, esos salticos. Y esos puñetatos. Venga, por lo menos uno. Venga, esa, eh. Venga, pierde miedo, campeón. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. ¡Ah, qué me gusta! ¡Ah, qué me gusta! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un poquito adentro, venga con alegría. Uno y uno arriba. Uno y uno arriba. A mi tierra. Ahí, ahí. Trabajando tu adentro y tus caderas. Me gusta mi reggae. Pero tienes que cerrar muy bien, muy bien los caminales. Y sonreír. ¿Qué son los caminales? Un músculo nuevo. ¿Dónde está? Ahí, en la parte baja, baja más del cuerpo. ¿Dónde está el punto unido? ¿Dónde están los genitales y el ano? Ahí están los caminales. Bájanos todos y sub. Qué dura si nos estamos poniendo. Qué dura, dura, dura. Yo era la máquina y la máquina de baile. Si no tiene a nadie, vente pa' mi brazo caile. Ese perfume se siente en el aire. Esto con Argentina, tú metes lo Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito hecho de que estás hermosa. Te arrastré en mi cama y te pongo las esposas. Ya tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te lo tenía que decir. Y ahora preparate. Con cuidadito. Pero vamos con alegría. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos la cuidad, un poquito más. y ahí terminamos todo el pulso de la boca abajo tan dura y más dura que te va a poner como usted ha habido todo mira, vamos a dejar la pelota nomás abajo como siempre por ejemplo la rodilla ahí vamos a hacer flexiones activa, activa tu chominaje vámonos mira, estoy moviendo las piernas mi hija a mí me está acariciando me está dando un masajito, lo toco y me acaricia y encima me regala su aroma que maravilla te da el olor ojalá se pudieran compartir los aromas ay, que bien, que bien, que bien vamos a poner conchonetas porque ahora viene la otra parte esa que te gusta tanto, tanto, tanto y te quiere conmigo hasta el final, vamos 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 a levantar por los abdominales inferiores manos debajo de los ischiones sube y baja baja la hombra patilla el pecho inhala, exhala, baja el pecho agrega, rosa, con tantas no te preocupes de nada mi cielo llego siempre Flexiona y estira Ahí, ahí, muy bien Y ahora Arriba, flexiona, delante Arriba, flexiona, delante Y siempre sonriendo Ahí, ahí, muy bien ¡Genial! Espérate en mi brazo atrás Y ahora Y estira Venga, repetimos Ahora Conmigo y pierdo Y muchos te sienten Que me haces feliz Nada, ahí, muy bien Y ahora Esa noche contigo en el mar Pero es que siempre conmigo Tesoro escondido Te voy a cuidar Te voy a cuidar Te voy a llenar de felicidad Te quiero llevar Llevarte conmigo el camino al altar Te voy a cuidar Te voy a cuidar Te voy a cuidar Te voy a cuidar Te voy a llenar de felicidad Te quiero llevar Llevarte conmigo el camino al altar Te voy a cuidar 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 No puedo olvidar Llevarte conmigo el camino al altar Te voy a cuidar Te quiero llevar Te voy a cuidar Te voy a cuidar Te voy a cuidar Te voy a cuidar Te quiero llevar Llevarte conmigo el camino al altar Te voy a cuidar No puedo olvidar Hola, bebé Ya que contigo no se inventa la vía Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo en conocer ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Esto mola, eh Sé que te lo estás pasando genial Pon en el mundo Una pelota Pon en el mundo Una libertad y un ganador Y se acaba Vámonos Y nada, aquí cuando abre Éxalo cuando va Voy a traer cuando va Quiero que sepáis que estoy de vacaciones Aquí con vosotros En estas vacaciones sube muy atento Hay una parte de mi libertad que me atendeja en cada momento Que a los dos pares Pero esa parte de mi libertad es muy triste No me puede contener ¡Hola bebé! Ya que nos digo no sirven la labia Y te crees muy sabia ¡Cabeamos! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué hará? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Aprieta bien los abdominales Con alegría Y los abdominales No te deseen la mandíbula A ver esa sonrisa ¡Exhala la mandíbula! 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 Y nos preparamos para ir con los brazos detrás y tocar el suelo, el arco tocar el suelo detrás. Es que me super encanta que lo sepas, me lo paso tan bien, tan bien, tan bien, contigo aquí en el Banyote, que es mi mejor opción de vacaciones, ¿qué te parece? Venga, vamos a poner la pelota otra vez, aquí en la parte más baja de las piernas, para volver a hacer flexiones, y es que las flexiones nos ponen fuertes, duro. Y arriba, arriba las piernas abredando, abredando el culete. Genial, bueno, con cuidadito para subirse y bajarse de la pelota, que es que también llene sus cosas. Venga, otro poquito de agua, vamos, vamos, vamos a meter agua. Me chorrea el agua por tu sitio, ahí llega hacia el suelo. Me chorrea el agua, me refresca la cara, eso es maravilloso. Pon la pelota aquí pegadito a la cadera, y ahora tú te tiras la pelota, la pelota te masajea este lado, y tú trabaja el otro. ¿Qué te parece? Ten cuidadito a ver cómo te tiras, y si te caes no pasa nada, te levantas, no te resistas a la caída. No hay que tener tanto miedo, que el miedo paraliza, mira a los niños, se caen y se levantan otra vez, si no, no aprenderían a andar en la vida. Pues vamos a conectar con esos niños valientes, con esas niñas valientes, que no pararon de levantarse hasta que aprendieron a andar. ¿Qué te parece? Quedamos ahí, y ahí. ¡Qué bueno, qué bueno esto! ¡Ay, me encanta! Y compartirlo contigo, mucho más. Venga, ya sabes. Todo el mundo tenemos más facilidad por un lado, y menos con el otro. Todo el mundo. Pero ahí estamos para acompañar a ese de ahí, yo que es más torpecillo, que tiene menos equilibrio, que tiene menos fuerza. Pues ahí lo tenemos. Y lo queremos un montón. ¡Venga, ya sabes! Veo que Joaquín ha soltado la peruca. Ya se está haciendo el diseño, pero además es que ni me mira. Anda, pone cada vez interesante y se va. Vámonos ahí. ¿Qué te parece, qué te parece? Otra vez. ¡Madre mía! Esto no puede nada más que ir A mejor Pero como de mejor O a mucho mejor Esto no puede ir nada más que a mejor Mejor y mejor Ahora verás Vamos a coger la pelota Y se la vamos a dar a las manos Y ahora vamos a coger La pelota y se la vamos a dar a los pies ¿Qué te parece? Es que no le quiero hacer daño a mi camisa Es muy bueno Venga que se la voy a las pies Ahora vamos a coger Dejad la pelota Y ahí Sube las piernas Sube una Cambio a la otra Una y la otra Una y la otra Vamos a intentar Es que la pelota no la he conseguido Alga corto Sí Ahora es que este ejercicio A mí Me súper encanta Que una pierna arriba O que abajo Sube y baja Mira y ahora Nos vamos a tocar el tobillo Bueno Si nos alcanza la rodilla Ya sabes que ahí Lala Y ahí es sola Cambiamos ¿Qué te parece? Mira que cambio más chulo Vamos a ponerla bien Y ahí Subimos y bajamos Intencillo eh Bueno Puedes descansar Pero no vendirte So when we reach out 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 Why did you see we know Yeah baby ¿Qué te parece? Bueno, bueno Se nos ha ido Joaquín A tener la ropa Y tenemos un olor buenísimo Tenemos un olor buenísimo Ah, ropa limpia Y un hombre maravilloso ahí Pendiente de sus cosas Ay, qué gracioso Y cambiamos el tercio Bueno, podéis ver ahí al fondo Que tenemos a Buda Y a Bulia Voy a ponerlo aquí En primer plano Porque hoy Ellos Tanto Abundia Como Buda Tienen algo importante Que contarnos No sé qué será Pero sé Que será Perfecto Sé que será Perfecto Nos vamos a sentar En la pelota Para vivir Este último tiempo De esta clase Y vamos a hacerlo Y vamos a hacerlo de esta manera Que es Activando la energía Kundalini Masajeando Masajeando Cadera 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 Columna Y ahora continuaremos Masajeando El corazón El corazón Qué bonito Suena Voy a quitarme a Bulia de ahí Voy a ponerla aquí En el jazmín Ella Ella quiere estar ahí En el jazmín Mira hoy es como si hubiera sacado a Buda Y a Buda voy a ponerlo En la dama de noche Mirad qué bonito Cómo es la vida Que hemos puesto Abundia en el jazmín Que parece ser que Una energía masculina Y a Buda En La dama de noche Que parece ser que Es una energía femenina Ellos ya Nos están hablando Del equilibrio De lo que nos van a Ir hablando Ahora vamos a buscar Ese equilibrio Buda Ese equilibrio Es Estar En el centro Ni muy triste Ni muy alegre Ni muy arriba Ni muy abajo Ni muy dentro Ni muy fuera Buda es el equilibrio Así que vamos a buscar Ese equilibrio Intentando elevar Los pies de la pelota Estar encima de la pelota El equilibrio Es como estar en la bicicleta La pelota se mueve Y nosotros Tenemos que movernos Al lado contrario Para seguir arriba Con cuidadito Pero sobre todo Este ejercicio Nos trae al presente Y nos trae a la conciencia Del aquí y ahora La pelota no deja de moverse Y mi cuerpo Se va moviendo Al lado contrario Mira un punto fijo Que eso te conecta También con el equilibrio Y cuanto más tiempo Estás arriba de la pelota Pues más Estás activando Ese equilibrio Y también Esa capacidad De reacción Yo estoy súper contenta Yo estoy súper contenta Porque no sé cuántísimo rato he estado Creo que nunca había estado Tanto rato Y la verdad es que eso Y la verdad es que eso me encanta Ahora que ya hemos trabajado el equilibrio Vamos a abrir las piernas Cuando abrimos las piernas en la pelota Ella sola Estira toda la parte de los aductores Y vamos a llevar Mano derecha al tobillo Derecho abriendo No vamos hacia adelante Sino vamos a abrir Baja los hombros Abre el pecho Imagina que tienes que abrir el corazón Para que se ventile Genial Y ahora nos vamos Con las dos manos Al tobillo derecho Proyectando la frente a la rodilla Y se relaja el cuerpo Cambiamos No, vamos hacia adelante Sino nos enderezamos Y de ahí Abrimos, abrimos, abrimos Abrimos el pecho Abrimos la puerta del corazón Abrimos la puerta del amor Y sonreímos Nos vamos con las dos manos Al tobillo Y nos vamos arriba Mantenemos las piernas abiertas La pelota está masajeando ahí Y elevamos los brazos Hacemos este mudra Que es una antena energética Vamos a bajar los hombros Pero abrir y estirar mucho el pecho Y giramos hacia la derecha Y miramos hacia la izquierda Baja los hombros Abre el pecho Porque si suben los hombros Te atormentan Te atormentan Te frustras Te sientes mal Volvemos Al frente Volvemos a expandir Hacia Giramos Y miramos Hacia el otro lado Hacia la derecha Genial Genial Después de esta apertura Maravillosa Vamos a buscar de nuevo El equilibrio De una manera diferente Vamos a sentir el apoyo Sobre la pierna derecha Para coger La pierna izquierda Y si puedo elevar La mano arriba No, no elevéis la mano arriba Porque parece que Desequilibra bastante Vale Y esto ya es bastante Desequilibrado Mirad un punto fijo Eso sí Ay Mirad Joaquín es muy gracioso Es que me lo como yo a besos Ha dicho Yo voy a subir la mano Y ahí la tiene arriba Ya me está ganando Yo sé Que él Me va a ganar siempre ¿Qué? 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 Cambiamos Y tiramos Ahí lo tenéis Con la mano arriba Es que es un campeón Y es un maestro Al agua voy Al agua va Al lado de la piscina Cuando él quiera ponerse aquí Vaya a aprender lo que hace Están yo Bien condiciones Sí Pero es que no quiere No quiere No quiere Ay, qué maravilla ¿Qué os parece? Ahora vamos a Ay, qué olor El jazmín Por favor Mmm Os regalo Ese aroma Jazmín Tan rico Bueno Ahora vamos a intentar Cruzar Pierna izquierda Sobre derecha Mano derecha La rodilla izquierda Empuja con la mano izquierda La pelota Mira un punto fijo Abre tu pecho Empuja la pelota Que eso te va a ayudar A crear más expansión Genial Y cambiamos Y cambiamos Pabuloso Ahora vamos Y al suelo Para llevar los talones A los glúteos Y estirar Con las manos Arriba en la pelota Que nos ayuda A hacer un estiramiento Muy, muy chulo De espalda Siente como se expande Tu espalda Nos vamos Nos vamos a poner Ahora de ladito Estiramos Pierna Izquierda Abrimos Y nos dedicamos A inhalar Creando esos espacios Mientras la pelota Masajea Nuestro cuerpo Y se va sintiendo El cuerpo Cada vez Mejor y mejor Cogemos el pie Abrimos el pecho Miramos encima Del hombro Derecho Me parece Genial Si que he hecho Mucho de menos El yoga de la noche Pero ya sabéis Que ahora es verano Que salimos Un poquito más Por las tardes Que vienen mis niños Y que bueno Que así es Pero Aquí estaremos Haciéndolo Siempre que sea posible Porque Me encanta Gira la pierna Crea ese espacio Espárdete Ábrete Es que está maravilloso Muy bien Abrimos Tiramos por encima Del hombro izquierdo Deshacemos Y ahora ese masajito A la espalda Ese masajito maravilloso Que nos da la pelota Bueno me emociono porque Tengo ahí de frente Un Buda Que trajo Joaquín El otro día Del templo del ángel Estaba esperando un par Ese Buda Me lo regaló Marien Un besito Marien Era de su madre Encarne Un besito al cielo Encarne Y va a estar aquí con nosotros Porque ahora lo voy a traer Para mi habitación Para que esté presente También Encarne Era una mujer Valiente Generosa Preciosa Que hoy también Se hace presente A través de su Buda Una mujer Que nos da el mensaje De que no dejemos De hacer lo que queremos Y lo que nos gusta Y no dejemos De disfrutar Porque si no La vida no tiene sentido Pues si Amadí Siente como masaje A tu espalda Como se abre tu pecho Como se abre tu corazón Como se abre tu ser Sigue en esa apertura Yo voy a ir a por el Buda Y vamos a tener Esta meditación Como un homenaje También a Buda Pero también a Encarne Esa mujer Preciosa Generosa Valiente Que nos daba el mensaje De que ella se fue Muy joven Se fue muy pronto Y que nos decía Que la vida Es para disfrutarla Si no estás disfrutando Disfrútala Porque se va en un momento A ella se le fue En quince días La vida Es un rato Bueno Bueno pues vamos a Ya estoy emocionada Porque estoy escuchando Y Vamos a darle voz A Bundia Y a Buda Hoy sus voces se unen Estoy muy emocionada Desde que lo empecé A sentir Y a percibir Y Túmate Siéntate Ponte como te apetezca Porque esta meditación O esta canalización Es un regalo Para ti Comienza A Bundia ¿Quién sino la energía femenina? La que es capaz de Acoger en su vientre En su cuerpo Y en su ser La energía masculina Y darle vida Acompañarla Cuidarla Amamantarla Y acompañarla Por siempre La energía femenina Es mucho más Que ser mujer O que ser madre Es La energía De la generosidad De la incondicionalidad Y la creación Muchas de vosotras Que sois abundancia En estado puro Que sin esperar Cuando llegan personas A vuestra vida Que necesitan alimentos O ayuda Tenéis paradable A manos llenas Aún así Miráis al cielo Enflorando Limosna Estoy aquí Para decirte Que no mires Al cielo Viviendo Que mires al frente Entregando Todo lo que eres Cuando tú das Y te vacías El mundo El universo Que eres tú Te va llenando Y recargando Más y más Imagina una botella De agua Que no se mueve Que no se vacía Llega un momento En que se estanca Te imaginas Ese agua Que se vacía Y se recarga Se vacía Y se recarga Y esa recarga Es divina Pero también Has de sentirte Merecedora Y permitir Que los demás Te recarguen A ti también Decir exactamente Lo que deseas Lo que te gustaría Y decirlo Sin pudor Mira al cielo Mira a tu corazón Y di como La diosa que eres Me permito Vivir esta experiencia De abundancia Y compartirla Cuando desees Algo Que te pueda proveer Alguna hermana Algún hermano Míralo a los ojos Y píreselo Permítetelo Porque el mundo Que eres tú Está deseando Entregarte En tu puerta En tu vida Y en tu corazón Los tesoros Más Y más grandes Hoy es un día Especial Muy especial Hay una alineación Especial Que hace Que te conectes Y reconozcas Tu energía sagrada Y desde la divinidad Puedas vivir La experiencia Más elevada Si me lo permites Estaré en ti Expandiendo tu corazón Y tu mente Para que cosas Mucho más grandes Puedan entrar Y aparecer En tu vida ¿Me lo permites? ¿Me lo permites? Gracias Porque tú y yo Somos la misma energía Pero solo si me reconoces Podré vivir en ti Y tú podrás vivir Y tú podrás vivir tu experiencia De divinidad Gracias por la escucha Escuchamos la energía De Buda No busques el camino correcto No busques el camino de la fama O el camino fácil No existe Tú Eres el camino Deja de sentirte atada Atado Esclava o esclavo Comienza a reinar En tu vida Escucha tu corazón Y sitúate en tu camino Cada paso Te expandirá y te abrirá Al siguiente nivel No busques el amor fuera No existe Tú eres el amor Y solo cuando te amas Por completo Con tus luces Y tus sombras Sin pedir perfección Solo experiencia El amor Se hace presente en ti Porque tu vida No es más que un reflejo De tu obra No busques la paz No busques la paz En otros No existe La paz eres tú En esencia Busca tu origen Tu conexión Con lo divino Ahí Lo mejor y lo mejor Y más abundante Y sagrado Está Como un manantial De energía infinita Que no se seca Cuanto más paz regales Más paz brotará De tu interior Cuanto más amor regales Más amor brotará De tu interior Cuanto más experiencias Regales Más experiencias Vivirás Cuanto más Animes y motives A los demás Más animada Y animado Motivada Y motivado Estarás tú Todo lo que deseas Ya te está esperando No le hagas esperar Si me lo permites Expandiré tu corazón Y tu mente Para que puedas Recibir Y expandir La divinidad Que eres Unido A la energía femenina De algún día De la divinidad De la diosa Formaremos Un espiral Del yin y el yang Del sagrado femenino Y del sagrado masculino Alineándote Equilibrándote Expandiéndote Y abriéndote Por completo A la experiencia De la vida viva De la vida sagrada De la vida divertida De la vida divertida Y de la vida divina ¿Me lo permites? Si la respuesta es sí Empezarás a sentir Empezarás a experimentar Como un espiral Se va elevando Hacia arriba Desde la planta De tu pie derecho Desde la planta De tu pie izquierdo Se va entrelazando Se va entrelazando Elevándose Hasta tu corazón Desde ahí Se crea una geometría sagrada Una flor de la vida Una flor de la vida Que se va expandiendo Desde tu corazón Haciéndose grande 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 Infinita Atrayendo a tu ser Orden Armonía Y divinidad Puedes sentir Como esa flor De la vida Crea una mutación Y sale una flor Puede ser una rosa Un jazmín Una flor de loto Una amapola Un girasol Deja que salga Tu propia flor Y siéntela Y permítele A esa flor Que eres Que expanda Su color Su aroma Y su ser Esa flor No tiene ego No tiene mente Conéctate con ella Para tomar decisiones Para sentir sensaciones Esa flor Sencilla Nacida de lo masculino Y de lo femenino De lo sagrado masculino Y de lo sagrado femenino Que mostrará el camino Y las soluciones Gracias Gracias por la escucha Gracias 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 Por hacer lo posible Ellos como imágenes Y vosotros Vosotras por estar ahí Es verdad que todos los días No me suceden estas cosas Pero cuando me suceden Me hace sentir Tan agradecida Tan agradecida Porque hoy Sucederá Sucederá un milagro En tu vida Y en la tuya Y en la mía Porque estamos alineados Aquí Presentes Preparadas Y preparados Y porque eso ya es una verdad Eso ya es real Quiero agradeceros infinitamente Que estéis ahí Que me deis la oportunidad De llegar a vuestros hogares A vuestros corazones Quiero daros las gracias Por vuestra colaboración Para que siga creciendo Este templo Y quiero daros las gracias Por vuestra confianza Vuestra luz Ilumina este espacio Y hace que Milagros como los de hoy Puedan ser Posibles Gracias 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 Que tengáis un viernes bendecido Luminoso Bellísimo Gracias Pues envío montones 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 de bendiciones Un abracito de nuevo Y millones de besitos de colores